Bien, cambiamos de tema ahora y tenemos una comunicación telefónica, Claudia. Efectivamente, vamos a saludar a Florencia D'Amato. Florencia nos mandó un mensaje hace tiempo, que la verdad que como tantos no lo hemos podido leer, pero ella se puso en contacto nuevamente para contar algo que a ella, en realidad a la hija, le había pasado. Así que está en contacto, Florencia, para contarnos. Cecilia y Claudio te saludan. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos. ¿Querés contarnos, por favor, qué pasó con tu hija ya hace, bueno, casi un mes en realidad que pasó esto? Sí, sí, fue hace casi un mes, el 10 de mayo. En realidad, bueno, yo no es que quiera volver con este tema. Hago de nuevo público lo que le pasó debido a una nota que leí hace dos días en la que se hablaba, creo que el título era algo así como el mito de la tráfico blanca o algo similar. Y por eso quise volver con el tema para decir que en nuestro caso no fue un mito. A mi hija de 16 años, el 10 de mayo, sale a las 17 horas a tomar el colectivo a media cuadra de mi casa, menos de media cuadra, en la calle Godoy Cruz y Branser. Y paran dos hombres en una tráfico blanca. Se bajan, ella estaba sola en la parada del colectivo. Se baja uno de ellos, le dice algo como, ¿qué haces acá solita? Vení, te llevamos. Ella se asusta ante esa situación, intenta salir corriendo, el hombre la agarra del brazo. No sé si la agarra con mucha fuerza porque, de hecho, si no entre dos hombres la hubieran metido dentro de una tráfico. Pero si intenta tomarle el brazo, de ella sale corriendo para el lado de la avenida Rivadavia. La corren hasta la esquina de la avenida. Al llegar a la avenida, que hay más tránsito, había gente, la persona se vuelve y mi hija sigue corriendo. Tres, cuatro cuadras más, asustada, ¿no es cierto? Bueno, después de esto, nosotros fuimos a la comisaría de la mujer, hicimos una denuncia, la denuncia está hecha. Y bueno, la verdad que fue algo realmente traumático para ella, para mi hija. Nos imaginamos. Florencia, ¿pudieron tener descripción de estas dos personas? Si eran jóvenes, si, bueno... Ella los describe como dos hombres de alrededor de 40 años, morochos, uno de ellos con los brazos tatuados, el que se bajó, el que quedó adentro de la camioneta, que era el que manejaban, no lo disimbió. El que bajó, lo describe así, un morocho con la cabeza rapada, los brazos tatuados. Más de eso no me pudo decir. ¿Hay cámaras en la zona como para que haya registrado a lo mejor la combi, la patente, algún dato? Mirá, en esa esquina precisamente no hay cámaras, las cámaras están, creo que sobre la avenida Rivara había que enfocar más la entrada al estadio. Nosotros hasta ahora no nos han llamado de la comisaría para informarnos que se hayan visto en las cámaras, si nos dijeron que las iban a mirar. Correcto. Y esto pasó, obviamente la denuncia la hicieron el mismo día. El mismo día, sí, sí, sí. Correcto. Y pasó todo este tiempo y ustedes no tuvieron ninguna novedad. No, no tuvimos, novedad. ¿Saben si a alguna otra compañera, amiga o conocida le pudo haber sucedido lo mismo, más o menos en la misma fecha, o desde la comisaría le podrían haber informado de alguna otra denuncia? Sí, ese día en la comisaría, no es que nos informaran a nosotros, pero sí escuchamos que otras personas estaban hablando que le había pasado algo similar en la calle Uriburu el mismo día y la descripción era la misma, que era una tráfico blanca con dos hombres morochos. No sé decirte a qué persona le pasó ni la edad de la chica, pero sí es que se hablaba que había sucedido lo mismo. Claro, evidentemente al no haberlo logrado afortunadamente con tu hija, digo, deben haber seguido queriendo realizar lo mismo. Supongo que sí, no sé si son personas de acá, si tal vez son de afuera, pero bueno, en realidad, no sé, nosotros escuchamos tanto hablar y bueno, en ese momento se viralizó, sí, porque bueno, por audio, por WhatsApp, salió la nota, muchas personas se enteraron, pero después también como que escuchamos mucho decir la noticia que es el mito de la tráfico, que la gente no se asuste, y bueno, lo que yo pretendo hacer es alertar, ¿no es cierto?, a nosotras nos pasó realmente, y bueno, creo 100% en la palabra de mi hija, ¿no es cierto?, de hecho el estado de shock que yo la encontré después en la comisaría. Bien, Florencia, te agradecemos mucho, no sé si querés agregar algo más. No, nada, en realidad, bueno, alertar que bueno, que yo creo que estas cosas pasan, realmente creo que pasan, gracias a Dios, no llevó más, pero pudo haber pasado, a mi hija como cualquier otra chica, y bueno, yo lo que trato de decirle a las chicas es que se cuiden, por ahí que trato de no estar sola, porque bueno, creo que si ella no hubiera estado sola no hubiera pasado, pero tampoco una chica no puede ser que a las 17 horas no pueda salir sola a la calle, ¿no es cierto? Exactamente, estamos hablando de plena luz del día, un lugar donde andan vehículos, no es un lugar muy alejado, digo... Ella iba a la escuela, no es sola a la madrugada, ni nada, digo, a las 5 de la tarde, pero bueno, lamentablemente creo que estas cosas sí pasan en Tandil, tal vez no tanto, no han llegado a un punto tan grave, gracias a Dios, pero bueno, sí, a nosotros nos pasó. Florencia, te agradecemos mucho por esta comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Muy amable. Florencia D'Amato, contándonos lo que le pasó a su hija, ya el 10 de mayo, allí en la zona de Bransen y Godoy Cruz, el planteo que le hace una chica, una chica de 16 años, a su mamá, y obviamente hay denuncia, como corresponde, hay denuncia, después de este tipo de hechos tiene que quedar un registro. Es una lástima por ahí que... No nos llegó. Claro, que desde la policía nos informa, estamos hablando de menores, digamos, eso es un atenuante en este sentido. De todas maneras, bueno, es importante que cada vez que ocurra un hecho de estos, haya denuncia, digamos, un hecho concreto, una denuncia que se realiza. Justamente para que, claro, como lo hicieron ellos. Para que quede asentado el hecho. Esto pasó tal día, en tal lugar, y pasó esto. Y además, por lo que nos cuenta la mamá, no fue la única situación. Exactamente, por lo menos lo que escuchó ella allí en la comisaría. Muy bien.